Hola, buen día. Bienvenido a mi canal de YouTube. Soy Luis Hernández, socio fundador y embajador de ahorro de viajes de iBoomerang. En este video te voy a explicar cómo puedes generar 30 mil dólares anuales en una empresa que está rompiendo todos los récords desde el momento que inició operaciones hace unos 4 meses. Ya se encuentra en 135 países y está catalogada como el Uber de los viajes. Así que empezamos con la información. Nuestra empresa iBoomerang es una empresa tecnológica que fue fundada el 11 de marzo y opera en la industria de los viajes y del turismo. Tiene una alianza estratégica con Spring Travel y basa su negocio en Network Marketing. Podemos apreciar aquí los resultados tras los primeros 145 días en el mercado. Una es que ya tiene más de 130 mil clientes y distribuidores. Ya tenemos presencia en 135 países y ocupa el puesto número 10 en ranking mundial de empresas con más rápido crecimiento. Eso es según la página web growhop.com. Y esto se ve, por supuesto, al gigantesco liderazgo que representa nuestro CEO, el señor Horton Buck. El señor Horton Buck ya tiene más de 30 años de experiencia en la industria de mercadeo en red y viene y por supuesto va a compartir con nosotros ese gran liderazgo, su experiencia, a través del entrenamiento y capacitación de todos los líderes que integran nuestra empresa. ¿Y por qué esta empresa está teniendo un éxito gigante? Bueno, muy sencillo. Ya más del 80% de las personas que viajan hacen su reserva a través de internet y esta es una opción bien importante para todas aquellas personas porque van a poder adquirir y pagar, reservar todos sus servicios turísticos a través de nuestra plataforma de agencia de viajes online. ¿Por qué pasa esto? Bueno, muy sencillo. Nosotros como socios tenemos un descuento de hasta un 70%. Nosotros vamos a obsequiarle a todos nuestros clientes sin necesidad de que desembolsen ningún dinero. Ellos van a poder disfrutar la mitad de nuestro descuento. O sea, ellos van a disfrutar de hasta un 35% de descuento. Y el otro 50% es lo que utiliza la empresa, por supuesto, como su ganancia y para distribuirlos dentro del plan de mercadeo y las comisiones. Aquí tenemos un ejemplo. Un hotel en Nueva York, que es un hotel cuatro estrellas y media, que podemos ubicar en el motor de búsqueda Expedia, tiene un precio por día de 339 dólares. Si nosotros ingresamos a nuestra plataforma iGo, vamos a conseguir el mismo hotel para la misma fecha por 178 dólares. Esto significa que nuestro cliente tiene un ahorro de 161 dólares. Aquí tenemos otro ejemplo. Un hotel en París, de cuatro estrellas, con un buscador o con un motor de búsqueda, tiene un precio de 440 dólares y con nuestra plataforma iGo, esa misma habitación, el mismo hotel, tiene un precio de 130 dólares. O sea, que estaríamos hablando de que las personas, nuestros clientes, se van a ahorrar 310 dólares. Son las mismas habitaciones, en los mismos hoteles y para la misma fecha. Inclusive, somos el primer sitio de reserva de viajes que aceptan Bitcoin. Ahora, vamos a poner un ejemplo de un Boomerang. Un ejemplo de iBoomerang. Nosotros como socios, distribuidores, ahorramos un 70%. Aquí tenemos un ejemplo de un hotel en Playa del Carmen. Y nuestros clientes van a disfrutar de un ahorro de hasta un 35%. En cifras, bueno, vamos a poner un ejemplo. Aquí un cliente ahorra hasta un 35%. Por una semana estaría ahorrándose 1.699 dólares. Y nuestra ganancia es de 849 dólares. O sea, estaríamos ganándonos el 50% de lo que ahorra el cliente. Ahora, ¿cómo normalmente nosotros hacemos unos clientes? Muy sencillo, le preguntamos a nuestros contactos, nuestros amigos, conocidos, familiares, ¿quién quiere viajar con descuentos? O ¿a quién conoce que quiera viajar con descuentos? Y siempre vamos a encontrar personas que quieran hacerlo. Además de eso, también hacemos una pregunta muy sencilla. ¿A quién conoce que quiera tener su propia membresía de una plataforma de agencia de viajes online? Y muchas personas que están a nuestro alrededor, en nuestro círculo de conocidos, familiares, conocidos, amigos, contactos, profesionales. Muchas personas van a querer disfrutar de esto después. Vamos a ponerte un ejemplo de cómo tendrías un ingreso muy conservador en un año. Imagínate que tú tienes un cliente mensual. Estaríamos hablando que un año. Vamos a poner este ejemplo de 10 clientes. Si cada cliente se ahorra un promedio de 600 dólares, todos esos 10 clientes estarían ahorrándose 6 mil dólares un año y tú te estarías ganando 3 mil dólares. Ahora, la razón de este video es ¿cómo generar 30 mil dólares un año? Bueno, muy sencillo. Si tú tienes 100 clientes un año, estaríamos hablando un promedio de 10 clientes mensuales y los 10 clientes, y estos 10 clientes mensuales se ahorran 600 dólares por cada viaje. Estaríamos hablando de que los 100 clientes se ahorran 60 mil dólares un año. De esa manera, tú vas a tener un ingreso de 30 mil dólares. Estamos hablando de que es un promedio de lo que pueden llegar a ahorrarse nuestros clientes al utilizar su plataforma de agencia de viajes online, iGo. Así que esta es la manera o una de las formas como puedes obtener esos ingresos. Y te invitamos a que formes parte de nuestro equipo. Aquí vas a tener entrenamiento, capacitación, en lo que se respecta a redes de mercadeo, marketing digital, va dependiendo por supuesto del paquete de negocios por el cual ingreses, vas a recibir unos bonos, vas a poder disfrutar de robots en las diferentes redes sociales, donde la gente va a llegar a ti. Tanto los socios como el cliente van a llegar a ti sin necesidad de que tú estés buscándolos ni estés detrás de ellos, porque este es un negocio muy noble, porque nosotros aquí no vendemos nada. Nosotros más bien lo que hacemos es obsequiar, regalar esa plataforma de agencia de viajes online, porque lo que nos interesa es que la gente ahorre. Y con esos ahorros, por supuesto, ellos van a poder adquirir, comprar algún otro producto o servicio, algún obsequio que quieran llevar a sus familiares. Y eso es algo extraordinario, la gente lo sabe agradecer y lo reciben con mucho agrado. Así que aquí te dejo mi número telefónico y espero que puedas tomar una decisión bien interesante, bien importante para ti, para tu vida, para tu familia. Y nos vemos en las mejores playas del mundo.